Los vinos tienen identidad propia, dependiendo del país que lo produzca. Algunas viñas logran esta identidad. El vino le ha dado un reconocimiento internacional a Chile, destacándose entre ellos el Cabernet Sauvignon y el Carmener. Hoy por hoy, Chile cuenta con óptimas condiciones para producir un vino de excelente calidad. El vino le ha dado un vino de excelente calidad. En la región del Maipo, muy cerca de Santiago, la geografía y el clima son excepcionales para el cultivo de la uva. Recorrer las instalaciones de Viña Santa Rita constituye un viaje fascinante por la historia de Chile y por la historia de la industria vitivinícola de ese país. La Santa Rita cubre distintas variedades de cepas. Vamos a buscar en ese soñón de aquí en Maipo a un soñón blanco en Leida, por ejemplo. Así que por las distintas propiedades que tiene Santa Rita, podemos producir una variedad bastante amplia de cepas, blancos y tintos. No, esto es uva de tinta, esto son todos de carne y soñón. De acá, bueno, ya está el racimo formado, un poco por el tipo de hoja y por el tipo de racimo, por la configuración y el tamaño. Canadá es el tercer mercado más importante para Santa Rita. Sus vinos tienen presencia en todas las provincias, sobre todo en Ontario. Quebec es una provincia muy importante también y dentro de eso Santa Rita tiene una presencia bastante buena. Tenemos cuatro listings permanentes más otros listings de vinos especiales, specialty listings que se llaman. Y es un mercado muy sofisticado donde el consumidor ha crecido mucho. El consumidor canadiense no tiene problemas en pagar un poco más por una calidad mejor. Y esa es justamente la estrategia de Santa Rita. Vamos de la línea 120, que es nuestra línea de entrada, que cubre distintas variedades, hasta el Casa Real, que es nuestro vino bandera, nuestro flagship wine, que se puede decir, que es un 100% caben y soñón, que es un vino ícono dentro de los vinos chilenos. La fundación de Santa Rita ocurre aquí, en esta casona, en 1814 aproximadamente, durante el proceso de independencia de Chile. Un grupo de patriotas liderado por Bernardo Higgins fueron perseguidos por los españoles hasta este lugar y aquí pidieron refugio y fueron escondidos por Paula Jaraquemada, que era la dueña de esta hacienda. Ella los escondió en las bodegas y gracias a eso ellos salvaron sus vidas y en una posterior batalla ellos lograron la independencia de Chile. Dado el número 120 soldados, nombramos la línea 120, que es conocida mundialmente. Por eso es una de las viñas más antiguas de Chile. Esta casona tiene la arquitectura típica chilena. Como pueden ver, son corredores bastante largos. La construcción es de adobe, son muros bastante gruesos, por lo tanto bastante frescos en verano. El típico techo de Texas. Y hoy en día esta casona alberga un restaurante de comida chilena, que se llama Doña Paula, en honor a la dueña de esta propiedad original, que era Paula Jaraquemada, y está abierto al público que nos quiera visitar en Santa Rita. Más allá tenemos otra construcción distinta, que es un museo de colombinos. Una de las cosas interesantes que tiene este museo es que plantea que nuestra cultura es producto de un mestizaje. Por un lado tenemos los testimonios de las culturas prehispánicas, indígenas, pero también tenemos las nuevas manifestaciones que ha hecho el hombre en nuestra tierra, juntando lo indígena con lo español. Y una de las cosas que se expresa mejor es lo que tiene que ver con la cultura rural, que está por lo demás muy vinculado a la viña y al lugar donde nosotros estamos. El Museo Andino en Santa Rita complementa la imagen y el impacto que tiene la viña en las costumbres y la cultura de un pueblo. Esto, por ejemplo, que lo miramos como un objeto de museo, para mucha gente son los objetos que usan en su cotidiano. Son los objetos que usan para trabajar en el campo, trabajar con los animales o en la misma viña. Y es interesante ver que un museo exhibe algo que pertenece a una comunidad que está viva. Y es muy gratificante para la autoestima del lugar donde está insecto. La degustación del vino involucra la vista para determinar color, intensidad y brillo del vino. La copa se acerca a la nariz para percibir los aromas que afloran del vino y al agitarla hacia los lados se aumenta la volatilidad de los aromas. Aumentando, se van a repetir los mismos aromas que tú sentiste al principio, mucho más intensos. Y se toma una cantidad de vino que ojalá cuando uno hace comparaciones de vino siempre sea igual. Ese vino que va a entrar en la copa debe moverse por toda la lengua. Por ejemplo, en la parte de adelante tú tienes la sensación dulce y por el contrario, en la parte del fondo está la sensación amarga. Por el lado están lo salado y lo ácido. De manera que tú tienes que mover y ver qué sensaciones te empieza a dejar el vino. Tú puedes ver que los aromas que sentiste en la nariz se vuelven a repetir en la boca. Hay buena intensidad, buena concentración. Un vino que tiene un buen centro, que tiene una pronunciación dentro del paladar y que va siempre hacia atrás con un tanino maduro, pero está ahí, concentrado, que le permite la evolución en la botella. Y luego, después de beber, tú lo mantienes bastante tiempo y siempre hay buena percepción. No hay un defecto, no hay un amargor, no hay una sobreacidez, no hay un dulzor exagerado, sino que hay una sensación refrescante, elegante y un buen bien. El colcho afecta la calidad del vino y tú puedes ver, cuando destapas una botella, que los colchos varían y normalmente los vinos de más alto nivel son los que tienen una calidad de colcho más superior, largo, bastante puro, sin ninguna, poro. Son hechos para una resistencia larga en el vino. De manera que hoy día todos, preocupados del consumidor, realmente beban lo que uno le está vendiendo, porque muchas veces es difícil que el consumidor pueda decir, hoy este vino tiene colcho, sino que simplemente va a decir, no, este vino está malo, no me gusta. Sin saber entender que la razón de que no le guste es porque el vino tiene el defecto del colcho. Bueno, pues entonces, saluda Andrés. Y nos vamos a visitar La Viña para conocer otros lugares interesantes del Valle del Maipú. Normalmente, el Valle del Maipú, el promedio, nuestra temperatura máxima promedio, en los 31 días y la media baja, no es más de 20 grados Celsius, que es una condición ideal para la producción de tinto salgado. Este mismo campo, su fisionomía, produce diferentes condiciones. Hay partes que son más abiertas, que son más calurosas, donde nosotros cultivamos cada vernet sauvignon, y hay zonas que se encuentran más encajonadas, protegidas por cerros, donde esos cerros te van a proteger a ti del sol, en la medida que el sol se va moviendo durante el día, que genera una condición más refrescante, que se utiliza para la variedad Merlot. De manera que esta misma propiedad, las 660 hectáreas, tú puedes obtener cosas muy distintas, dependiendo de dónde estás cultivando y qué es lo que estás cultivando. La viña Conchitoro es una de las viñas más antiguas de Chile, y se fundó en el año 1883, por Don Melchor de Conchitoro. Y poco tiempo antes, él viajó a Francia, a la región de Bogdó, y trajo las primeras cepas, o uvas, y las plantó en este lugar. ¿Ok? No, aquí no. Más allá. Las condiciones de la viña Conchitoro son favorables para la producción del vino. Es un suelo aluvial, formado por ríos, y por lo tanto es bajo en nutrientes. La uva es pequeña y concentra gran cantidad de glucosa. Este lugar fue elegido entre los 25 mejores lugares del mundo para producir Cabernet Sauvignon. Tenemos alrededor de 68 hectáreas de Cabernet Sauvignon, únicamente Cabernet Sauvignon. En este lugar, para producir un vino llamado Terruño. Terruño es un vino super premium, por lo tanto la calidad de la uva debe ser muy buena. Entonces, la productividad, la cantidad de kilos por hectárea es limitada. Únicamente 5.000 kilogramos por hectárea y 2 kilos por planta. Eso es poco, ya que a menor cantidad de uva, mayor es la calidad del vino. Se concentra mucho más. Para producir, por ejemplo, un Dommelchor, alcanza 1 kilo por planta. En la producción de uva para vino, una planta debe tener por lo menos 3 años. En este caso, se obtiene un vino de menor calidad. Para producir un vino de mayor calidad, la planta debe tener más de 8 años. La cosecha ya es en abril, entonces todavía le falta madurez. Esta uva es tinta, es negra, pero tiene que tomar color agua. El resurgimiento del carmener es resultado de un feliz accidente, pues en los años 90 se descubrió que gran parte del vino que los chilenos llamaban merlot era realmente carmener. ...cubierto hace muy poco tiempo atrás, que estuvo extinguido por una plaga llamada filoxera. Una plaga que existe en todo el mundo, menos en Chile. Es el único país del mundo en donde tú puedes producir carmener, 100% carmener. Por eso es muy importante y se le hace mucha propaganda al carmener chileno. La idea de degustar un vino no es tomárselo inmediatamente, sino que mantenerlo en su boca para sentir el sabor del vino, el cuerpo del vino. Ya tenemos el tacto, luego tenemos la vista, luego tenemos olfato, aromas, luego tenemos el gusto, ¿cierto? Y finalmente tenemos la audición, pero no podemos beber por el oído, ¿cierto? Entonces ahí usamos el brindis. Y ahí usamos los cinco sentidos del cuerpo para degustar un vino. Bien, estamos aquí en la sala de barricas. Aquí se guarda el vino, se está manteniendo, se está envejeciendo el vino en barricas de roble, de carvalho. Americano, esta es americana, por ejemplo, American Oak, y esta es francesa. El vino está acá adentro adquiriendo aromas, sabores, en este caso sabores y aromas dulces. Los mejores vinos van a barricas francesas, porque el poro de la barrica es mucho más pequeño, por lo tanto entra mucho menos oxígeno, es una micro oxigenación. Por eso en la francesa puede estar hasta 20 meses el vino guardado, hasta 20 meses. Acá está entre 6 a 9 meses en la americana. Bien, ahora, una barrica americana tiene un valor de 500 dólares, nueva y sin uso. Una barrica francesa, más de 1.000 dólares. Y las pueden reutilizar 5 a 6 veces. El vino que más exporta la viña concha y toro es el casillero del diablo, llegando a más de 100 países. El mejor vino de la viña es el Don Melchor. Aquí se guardan únicamente barricas de roble francés, donde se guarda el vino Don Melchor y el vino Terruño, uno de los mejores vinos de Concha y Toro. Aquí estamos a 4 metros bajo tierra, porque antiguamente las bodegas se construían para mantener la humedad y la temperatura. Por lo tanto, a diferencia de las otras bodegas, la temperatura aquí es natural, de 14 a 15 grados Celsius, con una humedad del 85% natural. Una de las visitas obligadas en Concha y Toro es la cava donde se cuenta la leyenda del diablo, una experiencia a la que uno solamente puede sobreponerse con una copa de vino. Hay mucha gente que ha visto al diablo, y en cualquier momento, en este lugar, puede aparecer. Tengan mucho cuidado. Te voy a invitar a pasar donde se encuentra el diablo. La historia del diablo nace justamente en este lugar, en estas cabas donde se guardan las botellas de vino. Los ladrones de este lugar venían y sacaban las botellas. No paraba el robo, eran muy buenos estos vinos. Entonces, don Melchor de Concha y Toro, para parar el robo de las botellas, se le ocurrió la brillante idea de inventar el rumor de que en este lugar habitaba el diablo. Desde el soleado Valle del Maipo, llegamos a las frías temperaturas de Canadá, donde Sebastián Lavé, un conocedor de vino en Montreal, Quebec, nos va a dar sus impresiones del vino de Chile y de otras regiones del mundo. Llegó de 95 a menos 15. Hay una tendencia en el mundo, Sebastián, una moda, por decirlo así. El vino no es ajeno a las modas. Chile está produciendo chilás. Sí, exactamente. Pinot Noir. También. ¿De dónde vienen estas tendencias? ¿De dónde vienen estos vinos también? Bueno, hay que decir que el chilás, por ejemplo, la moda del chilás empezó con la moda de los vinos australianos. Y esos vinos que producen mucho, mucho chilás con mucha fuerza, siguió la nueva tendencia del vino del nuevo mundo. Y también el Pinot Noir, hay que decir que es una uva que fue, que empezó a ser muy popular con la película Sideways en los Estados Unidos. Entonces, el Pinot Noir fue, desde que salieron la película, fue muy popular acá en América del Norte. Entonces, Chile quería seguir esa tendencia y aprovechar de la moda. Entonces, por eso que plantearon mucho chilás y mucho Pinot Noir. De esta manera, Chile se adapta a las modas y a los gustos del consumidor en las diferentes regiones donde se produce el vino. Hay muchas regiones, pero digamos que hay tres grandes regiones. Hay el Maipo, por supuesto, hay el Valle del Maule, hay el Valle Central. Y también vemos nuevas regiones como Casablanca y San Antonio, que son regiones cerca del mar, que producen muy buen vino blanco. Por ejemplo, con la uva de Sauvignon Blanc, la uva de Riesling, que son uvas que vienen del Alsace o de Alemania, del norte de Europa. Y también hay una región en el norte, en el deserto de Chile, que produce la uva muscá, con la cual hacen el famoso pisco, que es el aguardiente nacional, un aguardiente muy, muy popular en todas las fiestas de Chile. Hace cinco años hay una nueva tendencia en Quebec, que va con los vinos del Nuevo Mundo. Son vinos de países como Australia, Chile, Argentina, Estados Unidos con California, también de Canadá. Pero también hay esas gentes que se quedan con los vinos tradicionales de Europa, España, Francia e Italia. Digamos, la tendencia es a pagar más por un buen vino o a pagar menos por un vino. Por el vino de todos los días, prefieren pagar un poco menos. Y ahí van a encontrar vinos como, por ejemplo, de Argentina o de España, que son bastante baratos. Y bastante buenos también, de muy buena calidad. Porque ahora con las nuevas técnicas, descubrieron técnicas para hacer mejor vinos, vinos que no están oxidados, vinos que tienen mucha fruta, mucho sabor. Pero igual los antiguos países que producen vinos, también ahora tuvieron que modificar un poco su técnica para hacer también vinos más baratos, que son muy buenos. La S.A.Q. es la Sociedad de Alcoholes de Quebec. Estas tiendas distribuidoras ofrecen aproximadamente 8.000 productos provenientes de los cinco continentes. Solamente esta sociedad está autorizada a importar bebidas alcohólicas o a comprarlas en otras provincias. Existen también tiendas artesanales donde los quebequenses producen sus propios vinos de una forma casera. Entonces, vienes a una tienda así y compras un jugo de una uva de un país en particular. Aquí tenemos, por ejemplo, un cabernet de Australia. Hay algunos Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. O también un mosto de algunas uvas que viene de Canadá. Y de ahí compras una caja con ese mosto y tienes todo el equipo en tu casa y de ahí haces tu propio. El cliente compra una o varias cajas del jugo de uva y las deja para que los especialistas las conviertan en vino. Al jugo de la uva se le añade agua y se deja abierto por siete días, al cabo de los cuales se inicia la fermentación, que dura también una semana. Luego se transfiere a otros botellones en los cuales se añaden preservativos y se remueve el gas. Pasada otra semana, se filtra y queda listo para embotellar. La limpieza de las herramientas y de las manos es fundamental, pues cualquier impureza que se agregue arruina todo el proceso, que dura entre cuatro y seis semanas. El cliente que compró semanas antes la caja de jugo de uva puede entonces pasar a recoger sus botellas. No vas a tener una calidad de un mosto, o sea de un jugo de uva, que recién hicieron la vendima de la uva y activo hicieron la fermentación. Acá lo que hablamos es una uva que tenemos el jugo de uva, lo ponen en caja y tienen que mandarlo. Y entonces más tiempo tomas con un jugo, sí vas a perder un poco de calidad. Sin embargo, lo interesante es tener la posibilidad de hacer el vino en casa con todos los incrementos que uno tiene allá mismo. Exactamente, entonces para tener una experiencia de hacer su propio vino y después de catar con amigos su propio vino. Claro. Vamos adentro a ver un poco más, Austin. Compartir con amigos exige el espacio adecuado al tiempo que se habla de vino con un buen vino en la mano. Quebec ofrece la posibilidad de visitar un gran número de restaurantes. Se dice en Montreal que si un día todos los habitantes de la ciudad salieran a cenar, habría espacio suficiente para todos. Primero de los vinos, cabernet Sauvignon. ¿Con qué lo podemos combinar? Digamos un cabernet Sauvignon de chile, como lo que estamos catando ahora. Ahí podemos ir con una carne asada muy roja, una carne más blanda. Entonces cuando uno está muy cocida, sabe muy roja, los tañinos se van a perder, si puedo decirlo, en la textura de la carne. Segundo tipo de vino, Chiraz. Con el Chiraz tienen mucha expresión en la nariz, tienen un olor muy fuerte, como de muy dulce, como de arándano o de frutas negras. Entonces ahí podemos ir con algunas carnes rojas, con una salsa un poco más dulce. Cada que pedía vino blanco me decía, no, vino blanco para las mujeres, vino tinto para los hombres. Personalmente me gusta más los vinos blancos y a mi novia se le gusta más los vinos tintos. Y bueno, nos vamos al Pinot Noir. Yo también, comparen el Pinot Noir a una mujer, porque el Pinot Noir es muy elegante, es más fino, refinado. Entonces el Pinot Noir necesita una comida, necesita absolutamente una comida más fina y más refinada. En California, por ejemplo, se hace mucho el steak de atún, casi crudo. Entonces el centro del steak de atún está crudo, crudo, crudo. Y las texturas, especialmente las texturas del Pinot Noir y del atún, se van a combinar muy, muy bien. Uno de los vinos canadienses que más se destaca en el mundo es el de Ontario. Es un maravilloso mundo. Frío, pero prometedor nuevo mundo. Lo llaman el Ice Wine. Es una técnica que fue inventada en Europa del Norte. Y se llamaba el Ice Wine. Y de ahí la técnica es de dejar la uva sobre la viña hasta que se podría y hasta que se congela. Una vez congelada, hace una vendimia. Mi favorito, como se dice en inglés, es el Carmener que tiene, que es más redondo en boca. Entonces eso quiere decir que tiene sabores más livianos. Pero igual tienes tenino. Entonces los teninos es lo que lleva un vino, la fuerza. Entonces no es un vino que va a tener una fuerza como los Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Pero es un vino que tiene mucha fruta, muy frutoso, pero también tiene una especie de pimienta negra. Un steak muy simple con pimienta iría muy bien con el Carmener. Y también, para mí, lo que es mi preferido es el Cordero. Un Cordero asado con el Carmener. En Francia, en la región de Bordeaux, el vino Bordeaux. Bordeaux es una región que junta tres uvas que recién hablamos. Hay el Cabernet Sauvignon, hay el Merlot y también, de vez en cuando, hay el Carmener. Pero en muy, muy, muy pequeña cuantidad. Allá tienen especialidades también de carne. De carne roja asada, de carne roja con salsa de champiñones. Porque el Bordeaux, la tierra de Bordeaux, da algunos olores y sabores muy especiales, típicos, a la región de Bordeaux, a los vinos. Y son olores y gustos y sabores que se parecen mucho a champiñones. Y entonces parece que varias veces en la región de Bordeaux vas a encontrar carnes asadas con una salsa de champiñones. ¿Cuál es tu vino preferido, Sébastien? Un rojo. Todos los vinos que son muy buenos son mis preferidos. Voy a ir con uvas. Me gustan mucho los vinos de Pinot Noir, por ejemplo. Puede ser porque me encantan las mujeres, no sé. Pero hay muchos vinos de Sauvignon Blanc de Francia, especialmente de la región de Saint-Saëns. Me encantan esos blancos porque hay cosas que se pueden hacer con comida que son... Especialmente con Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.